Hola a todos, hoy vamos a aplicar el Crafoil 2K, vamos a mostrar cómo se mezcla el producto previo a la aplicación, les voy a mostrar dónde viene el catalizador del producto aquí adentro está el catalizador y acá el producto, el componente tapamos nuevamente y perforamos el catalizador para que se mezcle junto con el producto de esa manera quiero mostrar cómo cae el catalizador, lo ven ahí procedemos a la mezcla de productos es fundamental para lograr homogeneizar el catalizador con los pigmentos y todos los aditivos que tiene el producto el producto viene en varios colores y y